Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Tiene la voz, tengo la cadera! ¡A ver, se vengan así sin miedo! ...le doy un peso. Vengan, 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 se pesan Las mujeres, vamos, vamos, ¿haben? ¿Dónde están? ¡Arriba los cabros! ¡Arriba la cabrosa! ¡Arriba la cabrosa! ¡Arriba la cabrosa! ¡Arriba la cabrosa! Maniendo valientes que se atreve a bailar aquí arriba ...que se suba, ayer la esta vez... Hubo una exótica valiente ya no hay otra ya no hay otra venga, venga ya no hay más ahí viene otra ahí viene ahí viene regresamos regresamos y es bueno y es bueno y es bueno eso eso ¡Rijos! ¡Hey! 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 ¡Qué maquilla! ¡Qué son! ¡Qué son! ¡Y un grito de señoritas! ¡Ay viene, tiene bien! ¡A ver si es un balón! ¡Que te suba de espina! ¡A bien! ¡Anda! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Que le vas a ver! ¡Un caballo! ¡Nove! ¡Nove! Me rean, me rean senyora Me rean, me rean, me rean, me rean ¡Ay! ¡Oh! ¡Mamagricas! ¡Ay! 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 Me rean, me rean! ¡Ay! ¡Suéltame, suéltame! ¡Suéltame, suéltame! ¡Suéltame, suéltame! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Apúrsate, a ver, apúrsate! ¡Apúrsate cómo vamos! ¡Aquí, a mí me pido! ¡Aquí, a mí me pido! ¡Puedes, pido, pido, pido! ¡Boco arriba! ¡Boco arriba! ¡Apúrsate, boco arriba! ¡A la carina, aquí que pido! ¡No! ¡G soleil, 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 soleil! ¡Oh, oh, dios! ¡Ahora, señores, qué te apie esto en la noche! ¡Aj! ¡Ajú, mamá! ¡Va ahí, eso! ¡Vamos a seguir con usted! ¡Sí, eso! ¡Suscríbete! 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 Otra vez que le se pierdan a esa pareja, otra vez que le se pierdan a esa pareja. ¡Ellá y va! ¡Ay ya! ¡Que comen los pajaritos! Y llevan los celulares, y prendan los celulares. ¡Oye, compadre! ¡Y va! ¡Que comen los pajaritos! ¡Masita! ¡Masita! ¡Para que la pompa! ¡Fuera de pompa! ¡Fuera pompa! ¡Fuera pompa! ¡Fuera pompa! ¡Fuera viva! ¡Fuera viva! Suelo, 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 suelo Suelo, suelo, suelo ¿Eso, elementos en casa? Eso. Con las manos encima todo lo dice uno ¡Ey! 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 Quiero ver, solo ver, con la mano hacia arriba, y la obra en tu brazo, a mujeres, a lo mismo, pues para hacer el cielo, y los ofreceres, para quienes te bailan así. ¡Ey! 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 ¡Arriba, hombre! ¡Para… pista, maripa… ¡omma pasa! ¡Arriba, pompa! ¡Para tras 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 recuperar ilyum ojo, yo digo no, 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 no! ¡Ey a quién le high a una, porque eres cabrón, ena! ¡A la he hecho! Ya se cansaron… Ehes! Es! Tienes precios Te vamos a dar a veces de la música ¿No entiendes? ¡Está cierto! A ver, compañerí Quiero ver Las mujeres con las manos hacia arriba Y la otra en un rato Y los hombres aplendiendo Con las manos en el cielo Las mujeres se preparan Y en el que bailan así ¡Viva, viva, 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 viva. ¡Suscríbete!